Nunca imaginé que tendría el triste deber de portar el féretro de mi padre. Su despedida fue como el quiso, en el fervor religioso de los evangélicos metodistas y con todos los honores de militar en retiro. Fue su despedida al desafío de un hijo ateo y antimilitarista como yo. ¡Venida, venida en tu hogar! Adiós, Juan Alberto Ofei Pacuñani, que va a dejar. también quiso ser enterrado en la tumba de un lejano abuelo materno veterano de la guerra del pacífico que había comprado para conservar su memoria quiso ser sepultado lejos de los bufay emigrantes solo como ha sido siempre en este estirpe descansa en paz querido viejo